La tragedia de Vargas, denominada también como el desastre de Vargas, es como se le conoce al conjunto de deslaves, corrimientos de tierra e inundaciones ocurridas en las costas caribeñas de Venezuela, ocurridos en el estado de La Guaira el 15 de diciembre de 1999 y especialmente trágica para dicho estado, desde donde se recibe la denominación, pero que afecta a otras regiones del país. Este es considerado el peor desastre natural ocurrido en el país desde el terremoto de 1812. Las cifras de fallecidos, aunque sin carácter oficial, se calculan desde los centenares hasta los miles, van desde 700 al menos hasta 30.000 muertos dependiendo de la fuente, mientras que los damnificados tampoco confirmados oficialmente se cuentan en decenas de miles. Tristemente, el desastre de Vargas tiene el récord Guinness de mayor cantidad de muertos por un alud de barro. Las zonas más afectadas por el desastre natural del 15, 16 y 17 de diciembre son las costas de los estados Vargas, Miranda y Falcón. Miles de personas fueron desplazadas y pueblos enteros quedaron devastados. Entre la infraestructura perdida por el desastre se cuentan universidades, grandes hoteles, clubes, importantes comunidades viales, entre otros espacios públicos. Los espacios públicos.